Allá que el avión de cuatro motores se mete en la nube donde vale honor Allá que el avión de cuatro motores se mete en la nube donde vale honor Es que el aeropuerto la vivo esperando, pa' verte y regrese te llevo mi amor Y si Dios no regresara, las dos pruebas que me quiere Mis penas te me calmaran, te encuentras lejos y ya no me quiere Mis penas te me calmaran, te encuentras lejos y ya no me quiere Mis penas te me calmaran, te encuentras lejos y ya no me quiere Tus canciones y videos favoritos están aquí en tu canal Albedrio Palmada y Cibernet.com, poltronista de corazón Música Música Y se vuelve el avión y se lleva a Yondoro En Bucaramanga me dicen que vive Recuerda de vez en cuando y regresa si es que es imposible Y si Dios no regresara, las dos pruebas que me quiere Mis penas te me calmaran, te encuentras lejos y ya no me quiere Música Mis penas te me calmaran, te encuentras lejos y ya no me quiere Mis penas te me calmaran, te encuentras lejos y ya no me quiere ¡Gracias!